Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas, ustedes saben que nuestra forma de vestir dice mucho de nosotros y combinar unas botas negras, por más sencillo que parezca, no es tanto. Aunque se dice que el color negro va con todo, existen unos trucos para resaltar este color oscuro de nuestras botas de manera correcta. Intenta combinar un blazer gris con un pantalón de vestir negro para rebosar clase y sofisticación. Tus botas negras darán una sensación más relajada a esta combinación. Empareja una chamarra motera de cuero negro con unos vaqueros negros para un look agradable de fin de semana. Tus botas negras no se verán más que a la medida con ese atuendo. Haz de un chubasquero azul marino y unos jeans azules tu atuendo para un look diario sin parecer demasiado arreglado. Las botas negras quedan muy bien en esta combinación. Si buscas un estilo adecuado y a la moda, equípate un abrigo largo café junto a unos jeans en gris oscuros. Las botas negras son la opción excelente para complementar. Y para crear una apariencia para un almuerzo con amigos en el fin de semana, una camiseta tipo polo de color oscuro y unos jeans azul marino harán que tus botas negras sean perfectas. O bien, combinar tus botas con una simple camiseta blanca y unos jeans negros. Eso nunca pasa de moda. Tus botas negras quedarán perfectas en esta combinación. Y para una apariencia única, intenta combinar tus botas negras con unos pantalones de vestir de color café o negro y una camisa negra. Hablando de blazers, el secreto está en el color de la camisa y los jeans. Si vas a usar unos jeans azul marino y camisa de color claro, un blazer gris o negro quedaría perfecto con las botas negras. Ya sean colores claros a oscuros, lo importante es saber qué combinación es la adecuada. Estilócrata, dinos qué opinas. Déjanos tu comentario y por favor, no dejes de suscribirte al canal y dale click a la campanita para que sepas cuándo se dé un nuevo video. Y hasta la próxima amigos. ¡Pesto! 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 Para la receta, tenemos ya cocida nuestra pasta. Para preparar el pesto, necesitamos espinaca blanqueada y escurrida, albahaca, aceite de oliva, ajo. Agregamos todo a la licuadora. También necesitamos queso parmesano desmenuzado y no es picada en trozos pequeños. Agregamos a nuestra mezcla y revolvemos. Agregamos a la pasta y servimos. mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tómenlo.